Por viejitas que hay amor con Gabilán, cuantas ciudades en el plan, cuantas cabezas en el cielo, cuantas cabezas en vuelo, pero cuantos Gabilán, los pilotes a volar, el suminio Gabilán, la paloma de tan cuantos puede destruir. Ahora sí vamos a cantarle, dale, dale, dale. Lo quítate igual, que me haces tan... ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios ya! Por viejitas que hay amor con Gabilán, cuantas ciudades en el plan, cuantas cabezas en el cielo, cuantas cabezas en vuelo, pero cuantos Gabilán, los pilotes a volar en su micro garilas la paloma de San Juan se puede de su ahora sí vamos a cantarle dale, dale, dale y lo quita mi igual en la unidad ¡Marrecio! ¡Marrecio!